Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 57 del desafío 20 años. Inicia un nuevo ciclo antes de la fusión con los equipos Alphabeta y Omega, con comida, servicio y todas sus comodidades. El capítulo 57 inicia con los participantes conversando en sus respectivas casas. En esta oportunidad la atención se centra en Beta, donde Francisco llama abusiva a Caroline y la cuestiona por haber escondido comida justo antes del desafío de sentencia y hambre. Las mujeres del grupo, en especial Glock, salen en defensa de su compañera y aclaran la situación. Mientras tanto en Alpha, Kevin y Natalia se unen para decirle a sus colegas que sienten el ambiente un poco tenso, particularmente por la actitud de Karen. La joven no duda en asegurar que el exintegrante de Beta se comunica diferente con Mappy, pues la trata como si fuera una niña. Lejos de sus compañeros, Alejo y Luisa hablan sobre las mujeres que deben avanzar en la competencia y aquellas que deben ser eliminadas cuanto antes. Alejo habla de las cabezas, por eso es sentenciar a Gaspar, la próxima eliminada del desafío 20 años. Comentan por diferentes spoilers. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Este primer desafío del ciclo es a muerte, ya que los equipos saben que este primer desafío les da la posibilidad de ganar el resto de las pruebas, ya que la comida les da la gasolina para competir. Dos hombres y dos mujeres por equipo en el box amarillo. Recordemos que ahí se abogan las pruebas estilo militar. Para ganar la prueba se requirió fuerza, resistencia, puntería y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Alpha. De segundo puesto quedó el equipo Omega.